Gran final del Box de Barrios 2012 12 peleas Este sábado 28 de julio En el Palomar A las 5 de la tarde Y dos super encuentros de campeonato Por el título profesional Enrique Grajeda Contra el Boricua Héctor Camacho Jr. Y por el campeonato de las Américas La Pantera Reza Y Mario El Águila Lozano Residencia Municipal Invita